Los gerentes y líderes de Urabá, egresados de la Universidad Católica Luis Amigo, nos cuentan su experiencia universitaria. La Universidad Católica Luis Amigo hace énfasis en la formación de sus egresados en estos aspectos humanísticos. La Universidad Luis Amigo contribuye en lo personal a elevar mi nivel de autoestima. Esa parte humanística siempre estuvo presente en los temas de formación y tu sociedad. Ha crecido físicamente las instalaciones sin ser lo preponderante, es fundamental. Tener unas buenas instalaciones que enamoren al que recién llega es fundamental. Para mí, la Universidad Católica Luis Amigo, su gran aporte al desarrollo de la región de Urabá, es la formación de sus profesionales con responsabilidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!